¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¿Ha acabado el oregón? Sí, padre, ya ha acabado el oregón. Y ahora, pues, ¿te ha gustado? Me ha encantado, padre, pero sobre todo me ha encantado el musical, padre, porque salían los locomía. Los locomía, pero esos no son los rancicos esos del abanico. Sí, pero eso es lo que menos importa, padre. Lo que importa era de lo que hablaban, y hablaban de una romería, padre. Y eso me ha dado una idea, padre. ¿Cuál? Quiero que me haga una ermita, padre. ¿Una ermita? Sí, la ermita de María Ramona, la Beribés. Me apareceré en la ermita y todo el mundo vendrá de romería a adorarme. Y entonces apareceré con mis rayos de luz, y entonces todo el mundo me adorará, y los que estaban enfermos sanarán, y los ciegos volverán a recuperar la vista, padre. Pero no me digas que vas a ser milagrosa. Sí, padre, se generará una leyenda en torno a mí. ¿Quieres oírla? Hombre, claro. Una noche de verano, estrellada, dos pastorcillos descansaban en la cima de un monte, cuando de pronto se les apareció María Ramona, subida a un árbol, y era tan bella que una estrella la iluminó. Y ella, en su almendra mística de luz, se dirigió al primero de los pastorcillos y le dijo, has visto la luz, pastorcillo, ahora difunde mi belleza por el mundo. Y él se fue corriendo, 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 y dijo, he visto la belleza, he visto a María Ramona, he visto a María Ramona. Ay, va, qué historia más buena. Oye, ¿y al segundo pastorcico qué le dijiste? Le dije, estás como un queso, y me lo calcé. Y entonces le dije, ahora vas y lo cuentas. Y lo contó por todo el mundo. Y entonces las de mi pueblo se enteraron y subieron intrigadas para ver qué es lo que ocurría. Y entonces también me las aparecí. Y les dije, hola, sé quién sois, sois las de mi pueblo. Habéis subido aquí porque me odiáis y porque me envidiáis, ¿verdad? Y entonces las de mi pueblo dijeron, sí, María Ramona, te odiamos, no te soportamos. Y entonces se abrieron los cielos y cayó un rayo justiciero que las asó. ¿Que las asó? Sí, sí, las asó. Y entonces yo dije, que se jodan las de mi pueblo. Y desde entonces se suben en romería para celebrar ese suceso, padre. Y los chicos suben con la esperanza de verme y enrollarse conmigo. Y se asan chorizo y carne en conmemoración de las de mi pueblo que se asaron por envidiosas. Sí. Ay, va, qué historia más buena. Ya tengo ganas de subir yo a la ermita. ¿Cuándo es la romería, pues? La romería es todos los días. Jodo. No se dan muchos días eso. No, no es mucho. Nada es suficiente para adorar mi belleza, padre. Eso también es verdad. Me voy a dormir para descansar que mañana tendremos que estar apareciéndonos todo el rato. Ahora, pues. Quiero que me haga una ermita para mañana. Y que sea de oro, padre. Toda recubierta de oro. Jodo de oro. Pues sí que va a salir carica la ermita. ¡Albañiles! ¡Que hay amantes! Oye, que quiero hacer una ermita. De oro. De oro, de oro, sí. De oro, de oro, digo. De oro.